Con una red entretejida de historias reales y exageradas, Big Fish es la historia de Edward Bloom y aquellos que le aman. Sus míticas proezas van de lo encantador a lo surrealista, interpolando sagas épicas sobre gigantes y hombres lobo, cantantes de salón coreanas, una bruja con un ojo de cristal que puede ver el futuro y, desde luego, un gran pez que se niega a ser atrapado. Las historias de Bloom encantan a cualquiera excepto a su hijo Will, que también ha abandonado su hogar pero para escapar de la gran sombra de su padre. Y tras años de no hablar con él y cuando está enferma de gravedad, Will decide embarcarse en su propio viaje personal intentando separar el mito de la realidad en la vida de su padre para conocer y aceptar los grandes éxitos y fracasos de éste. Para profundizar en esta exuberante cinta, nos acompaña el maestro Jorge Luis Fuentes Carranza. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a la reflexión como familia, al escuchar, a la imaginación y con toques incluso de esta forma de ver distinto y aprender a escuchar, a escucharnos y las relaciones que nos van involucrando con las otras personas. Y me refiero a la película de gran pez de Tim Burton y me acompaña el maestro Jorge Luis Fuentes Carranza. Jorge Luis, bienvenido a este espacio a Cultura del Derecho. Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Pues muy bien, la verdad es que vamos a platicar de esta película que mueve muchas emociones. Yo creo que es, te hace pensar desde diversas perspectivas ópticas, desde una parte como padre, como hijo, como miembro de una sociedad, el entender las diversas formas de pensamiento culturales, históricas, pero también cómo nos vamos relacionando con las diversas personas con las que interactuamos. ¿Por qué elegiste esta película? Fíjate que esa película la vi la primera vez hace, no sé, unos 10 o 15 años y todavía no estaba de moda el streaming, aunque ahora ya tienes acceso inmediato a cualquier material de donde estés. Entonces recuerdo que la compré incluso, ¿no? La compré ahí en el Apple TV, la descargué y ahí la tengo en la computadora y la volví a ver y la volví a ver. La he visto unas cuatro veces ahora para el programa la volví a ver, por supuesto, y siempre que la veo, me conmueve igual que la primera vez, me hace reflexionar, pensar, imaginar, entender cosas que a lo mejor ya había pensado en algún momento, pero no había entendido con claridad, como cuando la repito, ¿no? Entonces es, vaya, una gran película, como dices, abarca muchos aspectos de la familia, de la sociedad y de la persona como individuo. Cada uno de los personajes ocupa un lugar importante, pero sobre todo la relación de Will con su padre, ¿no? Y yo cuando la veía hasta te imaginaba mucho en seguramente aquellas anécdotas que nos van contando nuestros padres de lo que han vivido, de lo que han acontecido y a veces tienen un poco mayor de pasión, de intensidad, pero saber conocer ese contexto o a veces cuando las escuchamos de otra persona descubrimos que quizá efectivamente es como nos lo están contando, ¿no? Sí, claro, fíjate. O sea, todo se supone que tenemos, no se supone, digamos, tenemos una realidad propia. Tú estás viéndome desde allá, yo me estoy observando desde donde estoy, las compañeras que nos acompañan nos están observando desde otro punto de vista y entonces conforme vamos viviendo los hechos que nos atraviesa la vida, pues vamos formando criterios acerca de cómo esto sucedió y lo que implicaron en nuestra experiencia. Y luego además, pues estos se van deformando, ¿no? Conforme vas perdiendo recuerdos o en su caso le vas agregando pues aventura. Y todos aquellos que tenemos padres que con historias extraordinarias o que queremos o deseamos ser padres también con historias extraordinarias, pues evidentemente entendemos entonces cómo se da esa combinación de realidad con ficción o de cómo desde un lado se vio una manera, de una manera muy diferente a cómo realmente se habrá vivido o cómo lo hubiera visto otra persona simplemente, ¿no? Y eso es lo que pienso que refleja mucho la película, cómo vivió el protagonista su vida y cómo pretendía reflejarla o cómo la hacía más feliz reflejarla. Claro, que al final es eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a verlo? Ahora sí encontramos elementos jurídicos muy interesantes desde cuando están en el circo, por ejemplo, hablar de esta pluralidad. Me parecería que cada uno de los personajes que existen somos diferentes y en esas diferencias nos podemos encontrar y reconocer que incluso detienes a un hombre que puede ser el más alto, pero puede llegar a uno que sea aún más alto. Entonces esto creo que desde una perspectiva jurídica nos muestra cómo está la sociedad. Somos diferentes, pero a veces tenemos puntos en común. Yo encontraré ese. Hay otro elemento, el contrato, por ejemplo. Claro, cuando le dice Dani De Vito al gigante Carl, ¿no? ¿Has oído hablar de servidumbre inducida? ¿No? O de contratos leoninos. No, nunca. Bueno, pues entonces firma aquí, ¿no? Sí, y lo que representa un contrato en esa condición. Es decir, hay muchos elementos jurídicos que vamos viendo en esta película, no necesariamente con esa visión, pero nuestra formación nos lleva a entenderlos. Suceden crímenes, asaltan un banco. Claro. El tema del fideicomiso que crea de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que no sé si tú hayas entendido, que es por qué tenía que comprar todas las casas de espectre del pueblo. Ves que llega con la última habitante que aún no la ha vendido su casa, que es este personaje que hace muchos personajes dentro de la propia película, que es la esposa de Tim Burton, la actriz en la vida real, ¿no? Y le dice este, necesitamos comprar todas para que se pueda hacer efectivo. No sé vaya qué función jurídica y económica cumple el haber comprado el pueblo. ¿Cómo es que convence a su amigo, el que ahora es el expoeta, que pues era muy malo, que se convierte en un buen especulador bursátil a invertir ahí? ¿Cómo esa parte que tú mencionas vamos cambiando de las, quizá nos dedicamos a algo, y de pronto vas cambiando en la actividad, en la vida cotidiana de las actividades que llevas a cabo, ¿no? Seguramente uno empieza, los abogados que nos ven dirán, quizá empecé como consultor, ahorita tengo un despacho, me dedico a la vida política, regresa a la vida privada, al sector privado como consultor, que eso parte incluso tú lo has vivido a título personal, ¿no? Pues este, dice el dicho, ¿no? Que si la vida te da limones, pues haz limonada. Y entonces a Edward Bloom se le presentan circunstancias que va tomando conforme va caminando, o sea, nunca se detiene, que esa es otra cosa interesante. Es un tipo que tiene mucha voluntad de hacer y de crecer y de conocer y de descubrir, y entonces toma las cosas como viene. Imagínate que cuando lo mandan a la guerra, ¿no? Que ve la carta, ¿no? De que se tenía que enrolar en el ejército para ir a la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, una de las peores guerras que han jugado los Estados Unidos en su historia, porque además de que fue absolutamente injusto el motivo de la invasión, o del intentón de invasión a Vietnam, la perdieron. Y entonces mandan al personaje, al protagonista a la guerra, y él lo toma, bueno, pues voy a adelantar el momento, en lugar de tres años hago otra. Aquí me acuerdo de otro tema que me queda a la incógnita. Tiene una fijación con los tres años. ¿Se cuenta? Tres años se pasó en la cama cuando tuvo el crecimiento anormal. Sí, sí, sí. Tres años estuvo trabajando para el circo, para conocer mejor al personaje de su enamorada, ¿no? Tres años son los que lo mandaban originalmente a la guerra. Y regresando a esta parte del circo, ese trabajo que si se pudiera solicitar, y que quizá algunos que nos estén viendo se llegan a presentar en la vida cotidiana, que digan, te voy a pagar con conocimiento. Porque al final sucede eso, laboralmente. El valor de la información. Le estaba pagando con información, entonces, más allá de entender esta posición, y que seguramente muchos trabajos que nos están viendo les dicen en los despachos, oye, es que tú deberías pagarme a mí por lo que estás aprendiendo. Pero todo trabajo merece una contribución, y a partir de ello ver que aquí era de información que le interesaba a este personaje. Pero en la vida cotidiana puede ser de otros aspectos, ¿no? Sí, pero ahora parece que ya está prohibido, ¿no? Que incluso el servicio social tiene que ser remunerado, pero te acuerdas de los meritorios. Claro. En los juzgados. ¿Qué es lo que aprenden? Pues aprenden a trabajar. Y esa ya es una contribución más que suficiente si estás en un momento de tu vida en donde, pues, es lo que tienes que tener. Conocimiento para poder simplemente trabajar y luego ya aspirar a tener un trabajo retribuido. Claro, claro, claro. Y este contexto nos permite entender mucho esta película y relacionarla incluso con esta parte de la diversidad que existe, con los contratos, qué tanta legalidad puede tener un contrato y la responsabilidad que existe, el tema incluso de los fideicomisos, como ya lo decíamos, sobre todo la parte laboral. Como podemos ver esta película indirectamente, porque no es el objetivo de la misma, el cine no nos lleva en ese sentido, pero siempre con esta perspectiva jurídica nos lleva a encontrar estos elementos. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando de esta película de gran pez de Tim Burton. Y me acompaña el maestro Jorge Luis Fuentes Carranza. Jorge Luis, en el bloque anterior platicamos mucho de lo que representa la película, algunos elementos, esta relación que existe con el derecho. Y hay una frase que se ocupa que es la familia es primero. Y esta frase que se menciona, que nos refleja mucho de ello, que además la familia es distinta, la familia va cambiando, el concepto de familia que teníamos antes ahora es completamente distinto, nos lleva también a entender esta relación que tiene el personaje Will junto con su padre. Platícanos un poco de esta relación que van marcando y cómo va cambiando con el transcurso del tiempo. Pues ahí arranca la película. ¿Te acuerdas que están en la boda del hijo? No sé si sea la boda o tengo la duda de que quizás sea esta ceremonia o esta cena de preparación previa que hacen los estadounidenses a las bodas. Pero bueno, eso no es lo importante, sino que la personalidad del personaje principal es tan arrolladora que no puede incluso el controlarse y en esta relación o en este espacio que en donde el hijo y en todo caso la prometida o la esposa eran los protagonistas. Él domina la escena y hace ver su personalidad atropellando a la del propio hijo en un momento importante para él. Y entonces ahí se detona todo este conflicto de relación entre padre e hijo. También en parte por el padre ausente. O sea, quizás sí, sí con esa personalidad, pero habiendo estado más presente, no se hubiera visto tan distanciado el hijo del padre. Este hijo que no entiende a su padre más que por historias que él sabe que no resultaron o que no o que él piensa que no fueron ciertas. Porque una cosa es que hayan sido, digamos, adornadas con un montón de elementos que sin duda no pudieron haber sido verdad. Pero otra es que la historia como tal tampoco haya existido como él pensaba. Claro. Ahora en estos diálogos que tienen Edward con Will, en el que le dice por qué no me cuenta las historias reales? Por qué no me cuentas cómo es? Y él le dice por qué no aceptas las historias que son reales y en esta forma de reconocer a las personas en las diferencias que tenemos y no querer cambiarlos. Creo que es uno de los mensajes que es acepta a tu padre como es. Aprende a escucharlo y amarlo y viceversa, no? Entender que esa forma es la forma en la que él cuenta. Incluso cuando llega con el doctor y le dice la historia de cómo nació y la historia real. Y le dice pero me gusta escuchar más la que te cuenta tu padre. Entonces quizás esa parte es muy interesante en la película. Es una manera de digamos los seres humanos somos muy egoístas. Pensamos que que los otros deben de ser como queremos que sean o como nuestra imaginación o pretensiones o formas de ver entender el mundo nos indican que deben de ser. Y en este caso Will quería que su papá le contara las historias. Habla mucho de fax, no? Hechos, 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 cuéntame los hechos y no y no me des todos esos otros elementos. Que sin duda no sucedieron porque entonces desvirtúa toda la realidad y hace que no te conozca. Pero este lo que Will no está viendo es que es así como es su padre, no? Adornando todo, imaginando y metiendo ingredientes o elementos pues que hacen más rica las historias. Porque es más fácil a veces acomodarse a lo que uno piensa que o como quiere que hayan sucedido. Y eso no está mal tampoco, no? Y menos si estás hablando pues con un viejo en su lecho de muerte. Sí, claro. Sí, no me atrevería a adelantar en la película, pero parte de ello es llevarlo incluso a aprenderlo y escucharlo. Y muchas veces queremos que las cosas, que nos cuenten las cosas, que nos amen como nosotros queremos, que las personas interactúen como nosotros lo hacemos. Pero todos somos un mundo distinto y cada persona interactuamos de forma o manera de acuerdo a nuestra formación, pero también a nuestras vivencias, no? Sí, claro, no sé si a ti te haya pasado. Mi mamá ha pasado, sobre todo en los últimos años, ese proceso de entender, de empatizar con los otros. Pero, por ejemplo, en ese caso concreto, empatizar con tu papá. O sea, entenderlo como es, de acuerdo a sus circunstancias, sus modos, su vida, su presente y el futuro que espera. ¿Quién eres tú en la relación de su vida, etcétera? Es difícil, es complicado, pero pues es un asunto que también como hijos tenemos que trabajar. Sí, ahorita que platicas, indudablemente siempre me llega a la mente esta, pues cómo se conocen tus padres, no? Es un libro realmente, una historia de estas formas en las cuales habla mucho de quién eres también tú. Pero seguramente cuando te lo contó era, pues es una historia romántica a la vez, pero que habla también de los movimientos que se gestaron en el México en el 68 y de cómo era una sociedad distinta a la que ahorita tenemos. Pero ahora como padre, pues lo entiendes o lo vives de otra manera, ¿no? Cambiar estos roles de cuando uno es hijo a cuando uno se vuelve padre, ¿no? Claro, y seguramente a ti te pasó. Cuando te conviertes en padre, vuelves a ver todo. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho contarle a Jorge Andrés, ya de vez en cuando lo hago, porque además Jorge Andrés tiene una imaginación impresionante como la mayoría de los niños, no es que todos. Y entonces, por ejemplo, el otro día estábamos en un restaurante y me dice, le voy a avisar a las personas que hay un T-Rex en la ciudad. Y entonces empieza a gritar en el restaurante, hay un T-Rex en la ciudad. Y luego los otros comensales dicen, gracias por avisarnos, ¿no? Pero en su imaginación está sucediendo. Entonces tienes a tu alcance a una mente que está dispuesta a aceptar cualquier hecho, acto fantástico que tú le cuentes como real. Como dice el propio Will que le pasó a él, que él escuchaba las historias de su papá como si hubieran sido reales. Y entonces ahora yo imagino que le voy a contar a Jorge Andrés las historias de mis papás o la historia de mi papá que tú comentabas ahorita y pues le voy a poder agregar todo lo que se me ocurra para hacerla todavía más fantástica de lo que ya fue. Claro, esa parte de la imaginación que no hay que perderla, al contrario, hay que nutrirla y fomentarla. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. La mentira es una habilidad para la supervivencia. Nadie es capaz de decir siempre la verdad. Dostoyevsky advierte sobre las consecuencias de nunca mentir. Socialmente es inaceptable una persona que dice siempre la verdad. Incluso resulta hasta peligroso, como se puede apreciar en un filme protagonizado por Jim Carrey. Mentiroso, mentiroso. Desde un punto de vista evolutivo, el engaño en las especies sin lenguaje y la mentira en los seres humanos se encuentran muy extendidos. Prácticamente todas las especies hacen uso del engaño con fines de supervivencia y reproducción. En relación con el hombre, la mentira tiene una función primordial en cuanto a cohesión social, el saludo de compromiso, la alabanza vacía, etc. En términos neurofisiológicos, la mentira implica la suficiente inteligencia para conceptualizar los estados mentales propios y de los demás. Involucra un mecanismo muy complejo. Por eso mentir puede relacionarse con la inteligencia del individuo e incluso con su capacidad de socialización. El aspecto más interesante en el acto de mentir es nuestra capacidad de mentirnos a nosotros mismos. Las personas que son capaces de autoengañarse, que pueden de alguna manera modificar su interpretación de la realidad, son, en términos generales, personas más estables emocionalmente. Su contraparte, las personas que observan la realidad tal cual es, son individuos con más tendencia a la depresión en general, son menos sociales y más fatalistas. Esta capacidad para percibir de una forma más amable la realidad es el fundamento para argumentar que la mentira es benéfica y aligera muchas de las tensiones a las que a diario nos enfrentamos. Por ejemplo, enfrentar nuestra propia muerte, que es, sin duda, una de las mayores tensiones de nuestras vidas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando esta película, El Gran Pez, con el maestro Jorge Luis Fuentes Carranza. Ya hemos dialogado un poco sobre algunas cosas que nos va llevando a la película de forma personal, profesional. ¿Qué otros elementos nos lleva o qué tipo de retos vemos que personales que enfrenta el personaje principal que es Edu? Bueno, imagínate cuando le dice Danny DeVito que lo único que tiene es lo que trae puesto, que no tiene ni una muda de ropa, pero tiene toda la determinación del mundo para ser alguien en la vida. Esa es otra cosa que también me llama mucho la atención. Él es de un pueblito que se llama Aston, en el cual ya hizo absolutamente todo. Y eso nos hace brincar a otro tema rápidamente, que es cuando está incapacitado en cama que observa cómo hay peces que si están en un lugar estrecho no crecen, pero que si tienen la libertad suficiente pueden hasta triplicar su tamaño. Y eso le pasaba a él en ese pequeño pueblo, en Aston. Entonces ya había crecido lo suficiente y sus límites le resultaban en una prisión y por eso decide irse. Y se va y recorre el mundo y tiene aventuras. Y este otro tema de la seguridad en sí mismo y de cómo afrontar los riesgos con determinación, que es algo que lo caracteriza toda la vida. Y lo salva. Incluso cuando el árbol este lo atrapa entre sus ramas y él dice, no, pues yo así no voy a morir. Y entonces el árbol lo suelta porque no tiene miedo. Y en la vida nos sucede. Cuando vamos a elegir un trabajo, un viaje, vamos a querer irnos al extranjero, pues en esta vida tomar esas decisiones, el que no nos vamos a arrepentir nunca de lo que hagamos y de lo que no hagamos y quedarnos con estas ideas de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Y al final el personaje nos dice en todo aquello que quieras hacer, todo aquello que quieras realizar, pues aventarte, salir de tu pueblo, salir de este consciente hacia dónde quieres llegar o cuál es el objetivo que tienes en la vida. Sí, claro. Y que tus objetivos, digamos, pueden ser muy estructurados, ambiciosos y complejos o como los del personaje, pueden ser muy sencillos, muy simples, encontrar una familia, tener un trabajo, desarrollarte personalmente y ser feliz. Del bien hacer para el bien morir, esa satisfacción que en todo caso tiene el personaje principal ya en su lecho en los últimos momentos, pues porque tuvo una vida plena e independientemente de cómo puedas juzgarla, él se siente realizado, él se siente tranquilo, bien, es una muerte serena de acuerdo a una vida completa y entonces ahí es cuando descubres lo importante que es que a lo largo de tu vida, independientemente de cualquier éxito económico, profesional, académico que puedas llegar a tener o de acuerdo a la ambición que a ti se te haya presentado, pues es esto, haber conocido gente, haber marcado a personas con tu paso en su vida y que éstas te puedan acompañar al final con gratos recuerdos, eso debe ser de lo más importante que nos puede pasar como seres humanos. Nos quedan un par de segundos, Jorge, con algo con lo que quieras cerrar el programa del día de hoy. Bueno, pues agradecerte mucho porque me hiciste volver a ver esta película y reflexionar de manera más profunda en ella con esta conversación que acabamos de sostener, eso te lo agradezco mucho y a seguir viendo el gran peso de Beast Fish es un peliculón, la verdad es que seguramente se convertirá en un clásico del cine y de la cultura pop, sobre todo de los Estados Unidos, pero pues de todo occidente. Sí, sin lugar a dudas, esta película nos deja muchas reflexiones de nuestra vida profesional, nuestra vida personal, el papel de la familia, el papel cuando uno es hijo, pero también cuando uno se vuelve padre, y las formas distintas, las ópticas distintas que uno puede tener en la vida cotidiana y en la realidad. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Diego, es un gustazo estar aquí en donde estudiamos, en donde ahora también, bueno, yo imparto clases y tú además de impartir las trabajas y te realizas académicamente. Muchas gracias. Muchas felicidades, Diego. Gracias, Jorge Luis Fuentes, por haber estado con nosotros. Les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes, los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tenga un buen día. Gracias, Jorge Luis Fuentes,